Buenos días, les cuento que los abuelos están aquí, los suegros están aquí y ahora nos vamos a ir al cine, vamos a ver una película. ¿Cómo se llama la película, papá? Vamos a ver una película en cine. ¿Los suegros? Yo me he ido con panty media, está haciendo un frío. ¿Tenemos cuántos grados, papá? Tenemos seis grados. Y allá va mi suegro, mi suegra y las niñas. Y ya, están muy abrigaditas. Y el papi va aquí. ¿Es el papi? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Para qué? El papi va a estar. Bueno, pero solo. ¿Los suegros? ¿Los suegros? No, no. ¿No? De la Schulen. ¿Los suegros? Sí. ¿Para qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Sí, el siete! ¡Haz! que correr. Aquí está. Aquí entramos. No hay nadie aquí. ¿Quién es nuestro? Aquí. Aquí. Aquí nos toca. ¿Quién está aquí? ¡Mamá! Sí, los niños deben estar entrenados. ¿Los niños? ¡Mamá! 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 Aquí. ¿Qué es eso? ¿Que está bien? ¿Emi y Sofía, te gustó el canal de Mi whetherera? ¿De dónde se gustó el canal? ¿Qué te gustó el canal de Mi Sofía? ¿Emi Sofía, te gustó el canal? ¿Nos? ¿Ne? ¿No? ¿No? ¿Una no? ¿No? Sí, sí, sí. Te gustó el canal. ¡Tú gustó el canal, ¿no? Va bien. ¿Vivadas? ¿Vivadas? Bien. ¿Vas para chunstegas tú que se enjas dan? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chari! ¡Muy bien! ¡Muy bien!